Estrella del Fútbol también presenta aquí en la Copa Tahuichi 2019. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todos los seguidores de este prestigioso programa. Muy bien, muchas gracias. Coméntenos, ¿se ven los nuevos talentos del fútbol boliviano aquí? Sí, ya estuve mirando yo en la Academia Tahuichi Aguilera el Campeonato Sub-17, creo que es la Copa de Oro, y la Sub-19, y ahí para rescatar muy buenos jugadores. El profe Pepe ha logrado un triunfo esta tarde con el Club Nuevo Horizonte, la Copa de Oro. Sí, la verdad que muy beneficioso, la verdad que importante, importante porque Pepe viene trabajando con estos chicos ya, puede ser como 3, 4 años ya. 4 años. 4 años, y la verdad que es importante, ¿no? Importante porque es algo que a él le gusta, a mí me gusta, y creo que el fútbol es ese. Muy bien, profe, usted es un técnico certificado también en Europa, ¿cuál es la visión que tiene acerca del Mundialito? No, que es un torneo muy importante, un torneo que se van descubriendo nuevos y prestigiosos talentos, ¿por qué? Porque el fútbol es así, y de aquí salieron Iker Casillas, de este torneo, y tantos jugadores que están jugando en el fútbol mundial. Profe, ahora hacia usted, ¿qué se viene para este 2019? No, yo voy a esperar, yo tengo en mente dirigir un equipo que siempre uno pide las condiciones básicas, una buena cancha para entrenar, que tenga todo lo que uno necesita como entrenador, a veces más importante eso que la parte económica. Profe Álvaro, muchas gracias por la entrevista, en nombre de Fútbol Connect, le hacemos un pequeño regalo, muchas gracias. Oh, muchas gracias, le mando un abrazo al director, que es mi amigo. Ok, muchas gracias. Profe, muchas gracias. A un poco.